Ya vino ya a prestar declaración testificar el conductor del vehículo de gran porte. Tengo entendido que en este momento se está procediendo ya la liberación de la carga porque ustedes sabrán de que es un camión semirremolque que estaba conteniendo granos de soja, tengo entendido. Por lo tanto se le está liberando ya la carga y así también en pocas horas también pasaríamos a liberarle al aprendido en este caso. Bueno, oficial, ¿podemos rememorar un poquito cómo ocurrió este accidente en día de ayer? Sí, en el día de ayer estaba estacionado un vehículo de gran porte en la altura del kilómetro 173, compañía Lemus. El conductor manifestó en ese momento de que contaba con un desperfecto mecánico. Lastimosamente vino a impactar una motocicleta cuyo conductor falleció y su hermana pasó a ser asistida por profesionales en el hospital regional. Me fui yo a verificar anoche el estado de salud de la menor, la hermana del fallecido, y estaba bastante bien. Al momento de encontrarme yo con ella estaba lúcida, contaba con una lesión en la cabeza, pero no revestía gravedad ella. La alta velocidad en la que circulaban en la motocicleta capaz se produjo el deceso. Así es, tengo entendido también de que otro factor sería el pavimento húmedo, porque como ustedes sabrán estaba lloviendo bastante en ese momento. No pudo frenar a tiempo. No pudo frenar a tiempo, la visibilidad también. Hay muchos factores que pueden causar. Oficial, ¿podemos brindar los datos de las partes? Sí. El aprehendido, en este caso chofer y propietario del camión, se llama Daniel Maidana Figueredo, paraguayo, soltero, mayor de edad, fija, domicilio en Iruña. Al momento del accidente él contaba con su registro de conducir y así también de la habilitación del tracto camión y de su carreta. ¿El camión está a su nombre entonces? Está a su nombre y en ese momento lo que nosotros pudimos observar también de que se encontraba con las luces de stock encendida y se pudo también visualizar de que contaba con las balizas que son medidas de precaución para en estos casos. Bueno, en este caso el fallecido es un menor de edad también. Así es, es un menor de edad de 16 años. En este caso, lastimosamente no puedo dar muchos datos, pero sí le puedo dar las iniciales que serían D-R-R. ¿Pero sería aquí de la ciudad de Villarrica? Fija, domicilio en el barrio Santa Librada. Es conocido por todos, lastimosamente, porque él en su temprana edad se desempeñaba ya como vendedor de ajo y otras verduras en el microcentro de la ciudad. ¿Era vendedor ambulante? Vendedor ambulante, bastante conocido porque son esas personas que suelen vender en cercanías de la terminal. Bueno, ¿continúa el procedimiento jurídico? Sí, continúa. La unidad 5 es la responsable de eso. Está todo a cargo de la doctora María Agustina Unger. Pero como le estoy manifestando, ya le trajimos para que pueda brindar su declaración.